Cuarto y último bloque de sábado sagrado C45 en el Potrerito 2 Amigo de la vida Se va a enfrentar a San Fernando En la C45 Vamos a apurarnos, que acá está por empezar El encuentro Estamos viendo, viendo ahí a San Fernando Camiseta azul San Fernando Camiseta amarilla Amigos de la vida Y se viene San Fernando En busca del primero Posición adelantada Y se viene amigo de la vida Se viene por el primero Posición también, da adelanto Ahí le quedó al 9 Le quedó al 9 Cantamelo, cantamelo, cantamelo Sí, 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 sí No, se tiró papá Se tiró, al único que por tirarse Nos echan es a Vélez de San Ramón Muy bien Muy bien, ahí lo tenemos A este gran arquero Se viene el primero Afuera, afuera, afuera Controlaba la pelota El número 1 De San Fernando Escalada Se viene San Fernando en busca del primero Pérez Gol de San Fernando San Fernando ganaba 1 a 0 1 a 0 Nada que hacer para el número 1 Miren, qué linda definición De Pérez ¿La paró? ¿Con qué la paró, papá? ¿Con qué la paraste, tío? Linda definición Y quiere más, eh Quiere más, amigo de la vida Quiere más San Fernando, eh Perdón San Fernando en busca Del segundo gol Cabeceaba Ibañez Se iba a la pelota A las manos Del arquero Y ahora sí Buscaba Le va a pegar Le pegó Por arriba del travesaño El 1 Le pegaba Amigos de la vida Buscaba Estuvo derechazo La tiró A ver si pasaba alguien Y chocaban A ver si la La tiró a la ruta 9 Y se viene Amigos de la vida En busca Le pegó Desviada 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 La pelota Le pegaba Ávila Qué Ávila es, eh El mago Ávila Vamos a ponerle Qué lindo, eh Linda definición Lástima Poca dirección Ante la atenta mirada De Ibañez Centro al área Saca Pégale papá Cómo viene Pégale 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 Y ahora Y ahora De qué te disfraza Se viene San Fernando Se viene San Fernando Papá, enganchale de nuevo Pégale Le pegó Al medio Está jamón Muy bien El arquero de amigo de la vida Qué bien este Jugador El número 9 Pérez Buen jugador, eh Y ahora sí Amigo de la vida Va de volea Ávila A las manos Está ganando el duelo El arquero, eh Lo está ganando Linda volea, eh Alta Cayó con una paloma Creo que mató una paloma Cayó y le pegó Muy bien Y se viene Sí, sí, sí Cantalo Ávila Sí, 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 sí Ah, bueno Terrible Atajada De escalada Linda Definición Santillán La bancaba Y le pegaba Ávila Listo, gol Dijo No, papá Como mucho Atajo mucho Dijo el gordito Abajo Fuerte A la ratonera Donde nadie Llega Ah, papá Lo quemamos Lo quemamos Está el empate Señoras y señores Jerez Pon el partido En pardas Uno para amigo Alabándolo Al arquero Estaba Borredito Mufa Dije Decímelo Nomás Pero lindo Cabezazo Lindo centro Lo dejaron Saltar solo Jerez Pon el partido Uno a uno Para amigo De la vida Y quiere más San Fernando Le pegó A la mano Del arquero Quiere más Linda centro Sí, sí, sí Gol, 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 gol Señoras y señores Ah, bueno Estaba con todo San Fernando Toda la suerte Toda la suerte Pégale de nuevo Cuatro Apá La reventaba Buscaba Apá Sí, señores Qué lindo Llega primero Llega primero No, 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 no Llega al número uno Sale El arquero amigo de la vida Busca amigo de la vida Buscaba el empate No lo encontraba Andaba con mala suerte En este primer tiempo El Tabirili Jugando con el artero Sacala, papá Sacala Escalada Y se viene Quiere otro más ¿Quiere el empate? Sí, pegale Pegale Le pegó Ay, que cerradita En este caso Pero miren Esta es una repetición Uh, qué cabezazo De la línea De la línea Y acá la paró de pecho Antes que llega la segundo bote Cerquita Está cerca amigo de la vida Del empate Le pegó Oh, impresionante El número uno Déjenlo volar Déjenlo volar Ahí está Paloma Qué lindo Mano cambiada Qué lindo Y se viene Busca Busca Ah, no deje Siempre Cada vez que lo lavamos Lo empatan Nada que va a hacer Para Escalada En este caso Ávila Metía el segundo Y ahora sí Ante la atenta mirada De Silva Amigo de la vida Empataba El partido Estaba 2 a 2 Lindo partido Estamos viendo acá En el potrerito 2 Y Escalada Seguí haciendo de la suya Bien el arquero Los gorditos Somos buenos Para ir al arco Papá Claro Mirá José Luis Chilabert Arco 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 Ey, goleador Y se viene No Lo que te comiste Papá Estamos viendo El segundo tiempo Picó una vez Picó La pelota Cerca Cerca La asustó El número uno La asustó Amigo de la vida Se vino con todo En este segundo tiempo Le pegó Gol Gol El número 14 Aparece Luna Amigo de la vida Ay, quedó cortina El arquero Escalada en este caso Se la picaron Justito cuando estaba Fijate Justo hizo el paso Para adelante Mirá Hizo el paso Ay, quedó mal Para saltar Lindo Tiro Tiro libre Cerquita Cerquita San Fernando Buscaba Domínguez Le pegaba Domínguez Cerca del arco De amigo de la vida Que dio vuelta el partido 3 a 2 Ganaba Y busca más Y busca más Se viene Luna Se viene Luna Luna, tira el centro Papá Luna, tira el centro La rechaza Ahí, casi la mete En contra El número 3 Virili Centro Llegaba el 11 Luna Tiraba el centro Virili Y con el pecho Ahí estaba Escalada Ahí, atento La metía En su pancita Buscaba más Amigo de la vida Con Luna Tiraba el centro Se viene Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, no, no Está el número 1 Está el gran arquero Escalada Como me lo hicieron Revolcar al arquero Iba a ser peor Iba a ser Tranquilamente Cuántos goles evitó El número 1 Muy bien Concha Ante la atenta Mirá de Concha Y se viene Amigo de la vida Le va a pegar Le pegó Escalada de nuevo Estirándose Muy bien Haciendo más cana Estaba Sequeira ahí Picó una 2 Y ante el tercer pique Ahí Bajo Balanza para el arquero Y se viene Se viene Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Gol, gol, gol Gol Santillán Gol No llegó Concha Salía escalada La picó Muy bien Y cuando estaba Por entrar Reventó la red Poniendo el partido 4 Para Amigos de la Vida Camiseta Amarilla 2 Para San Fernando Camiseta azul Centro al área Cabezazo Para que te traje Otamendi Cabezazo de amigo De la vida Cerquita Cerquita del arco Que defiende El gran arquero Escalada Ahí Lo dejaron Mano a mano Mano a mano Mano a mano Sí, sí, sí Sí, sí Gol, gol, gol Le tiró un codazo También Le tiró un codazo A ver El número 11 Lo fue Lo midió Campo Lo midió Tomá Pero no le hizo nada De impotencia Nada más Y el editor Muy mal Muy mal Lo busca ¿Quieren el bar? ¿Quieren el bar? Están pidiendo el bar Están pidiendo bar Partido definido Ya Pero viene Cabezazo Gol Alcuna güero Apareció Muy bien Muy bien Campos A ver No, perdón Perdón Pérez Apareció Ay, otra A ver El número 10 Ávila Viene Ávila Viene Ávila Lo pasó al arquero ¿Y por qué espera Hasta el último? ¿Por qué espera Hasta el último? ¿Por qué El 16? Ahí está Lo tienes que haber empujado Un poquito más Contra el palo ¿Por qué espera Hasta el último? Decime Decime ¿Por qué espera Hasta el último Para hacer el gol? Ávila Ya está Empujala Y listo Esperó El 16 vino Tomá Ya el 11 te hizo Ahora el 16 El partido estaba 6-3 Ya me calenté también Ganaba Amigos de la vida Buen triunfo Estaba consiguiendo En esta C45 Sí C45 Liga Federal Los muchachos Otra vez El 10 Arquero Que no te lo haga Por favor Ya lo iban a buscar Al 10 Le va a pegar Le pegó Desviada la pelota Ya lo buscaban Al 10 Mirá, mirá, mirá Iban todo en busca Lo iban a liquidar Y el número 9 Erraba un gol Santillán Se acababa el partido Ganaba Amigos de la vida 6-3 a San Fernando Bueno muchachos Vengan más cerca Felicitaciones viejo Buen triunfo Sí, la verdad que sí Hay que hacerse fuerte local Eso Qué barra que tienen acá ¿Nombre? Más o menos Más o menos ¿Estás fresco? Sí Por eso la campera, ¿no? Sí, sí La cábala del equipo La cábala de Pupa Sí La cábala del equipo Sí, la verdad Faltable Venga, cabrero Venga, cumplir Venga, venga Mirá, nosotros somos buenos Nosotros somos buenos Vení Sacale, sacale Sacale Que lo busca Peli Muy bien, papá Que lo busca Muy bien Escuchá, ídolo Se lo podemos dar Al trofeo a él ¿Le podemos dar el regalo a él? ¿Otro cumpleaños o más? ¿Otro más? ¿Este también es cumpleaños? A la mierda, eh Che Escuchá, bueno Que lo busca feliz Que lo busca feliz Que lo busca feliz Que lo busca feliz Eh, mierda Es todo cumpleaños acá Pará que no tengo tantos premios Escuchá Bueno Sábado Sagrado Liga Federal Tenemos una remera de Argentina ¡Va! ¡Era, era! Sacala, sacala Vamos a ver a quién le entra La idea era que hoy ganemos Sí ¿Eh? ¿Está bien, muchachos? Sorteo ¿Eh? ¿El sorteo? Muy bien Tenemos Agendita Y tenemos Hay un poquito de cada cosa Llavero Bueno Así que Che Bueno, felicitaciones, muchachos ¿Eh? Gracias Felicitaciones Y bueno A seguir por este camino Seguimos todavía con Riva Rive Aquí Siempre bienvenidos ustedes Y bueno Le debemos el asadito Con pescado Todo incluido Vos te pusiste solo, ¿no? Sí, sí No quedaba otra Saliste figura, todo Todo, todo Tienes que hacer todo yo Completito vos, ¿no? DT, todo Delantero Todo Arma de equipo Todo Completito Che Y la barra acá No sabés No sé si No sé si Vieron el partido Pero ¿Cómo tomaron? No, no Eso no Tercer tiempo El tercer tiempo Tercer tiempo Y por qué No era el tercero Sino el primero Y ya empezó Ah, ¿sí? Y sigue segundo y tercero Che, muchachos Felicitaciones hasta acá Nos vamos a despedir con ustedes, muchachos Hasta acá llegamos En sábado sagrado Será hasta la próxima Los muchachos dicen que la próxima Hay tercer tiempo, ¿eh? Será hasta la próxima Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!